... Muy buenos días compañeros Continuando con las jornadas de la no violencia y equidad de género El día de hoy tenemos a la doctora María Guadalupe Guzmán Sandoval Que es la coordinadora de la licenciatura en psicología de la UBC Ella es médico cirujano Tiene maestría en terapia familiar y de pareja Es profesora de terapia familiar Además consulta en psicoterapia familiar y de pareja Es sexóloga, sexoterapeuta, maestra Tiene maestría en docencia Y tiene doctorado en innovación y gestión educativa Independientemente de su vasta experiencia en foros congresos Conencias que tienen Por cuestión de tiempo Unmito a estos datos y le doy la palabra a la doctora Guadalupe Muy buenos días Buenas tardes a todos Es un gusto estar aquí con ustedes Porque yo creo que los docentes son la base Además de la familia De esta perspectiva que hoy queremos ver de la educación sexual Y que para eso es muy importante tener claro ¿Cómo es que llegamos a estos problemas de enfoque de la sexualidad? En la que las personas confundimos la educación sexual con la reeducación sexual Que es lo que como docentes y quienes nos dedicamos a hablar de la sexología Es lo más importante Educación la recibimos todos La educación sexual empieza en la familia No solo con lo que nos digan Con lo que nos hablen o no específicamente de los temas de la sexualidad Sino con el ejemplo de lo que se dice Pero sobre todo de lo que no se dice Y vamos a ver por qué es que todavía hoy hasta nuestros días Incluso los profesionales Y a veces hasta quienes están en la área de la sexualidad Parece como si hablar de sexualidad Inmediatamente es como hablar de la sexualidad Algo que no se puede decir abiertamente Es cierto Que los temas que tienen que ver Con lo íntimo de la sexualidad Son personales Y no son para hablarlos abiertamente en público Yo puedo decir perfectamente Coito o puedo decir acto sexual O puedo hablar de erotismo En general Y no tengo por qué bajar la voz Es completamente natural Pero tampoco sería adecuado En esta forma De a veces confundir lo que es Lo natural de la sexual Que yo delante de todos Hablo de mi vida íntima Y si levanto la pierna mucho o poco O si tengo algún problema Porque eso tampoco es Y a veces vamos a ver que se confunde Y hay personas que dicen Es que para mí no es problema Yo hablo abiertamente Es natural Sí Es natural Pero también es íntimo Y a veces Entre esas dos partes Está la confusión Además de saber Qué tanto tenemos que trabajar Que creo que es mucho Para que realmente Tomemos con toda la naturalidad Qué es Puesto que es una función inherente Al ser humano Los temas de la sexualidad La sexualidad nos acompaña Toda la vida Desde que nacemos Hasta que morimos Pero esos tabúes Que todavía persisten Tienen que ver con esto Entonces vamos a ver ¿Qué es la sexualidad entonces? Bueno Un conjunto de características Biológicas Psicológicas Y sociales Que permiten Entender al mundo Y vivirlo Alrededor de estas Cuatro potencialidades Que es una teoría sistémica Que tiene a Eusebio Ruiz Un excelente sexólogo mexicano Y que la propone Dentro de esta área sistémica Porque todo impacta Lo que hagamos nosotros Va a impactar a los demás Y lo que hagan los demás Nos va a impactar a nosotros Él dice Que tenemos Esta vivencia de la sexualidad Como en desvíos psicosociales En áreas muy específicas Que son las que luego Confunden Para esta naturalidad De la sexualidad La reproductividad Es la parte biológica Esa parte biológica Bueno Creo que si lo muevo Gracias Esta parte biológica Es Lo dado Lo que no elegimos No elegimos Si vamos a ser hombres O mujeres Biológicamente hablando Eso Tiene que ver Exclusivamente Con la reproductividad Somos seres sexuados Y nos reproducimos En base a la fusión De las células Reproductivas O los elementos Eso nos da Características físicas Y también roles biológicos Esos roles biológicos Se ven plasmados También En la potencialidad Volón de género Eso no existía antes Ese concepto No existía Es relativamente reciente Inicia en los años 70 Si ustedes recuerdan Los formatos Y las solicitudes Que llenábamos Hace años En el renglón De si éramos Hombres o mujeres Venía Género Y teníamos que poner Masculino O femenino Con todo esto Que se ha abierto Hacia Que las personas También tenemos Formas de comportamiento Culturales Sociales Biológicas Ahora es Hombre O mujer Sin embargo Género Se ha ido conformando Con conceptos Muy Determinantes Sobre el comportamiento Que tiene que ver Con los hombres Y las mujeres Entonces Lo biológico Es universal Para el ser humano Sea chino Hindu Mexicano O africano El hombre Tiene pene Testículos Y en sus órganos internos Lo mismo Que cualquier hombre Diferentes proporciones Para lo mismo Sí Sirve exactamente Para lo mismo Y su función Es reproductiva Y sexual En cuanto al erotismo Las mujeres Igual No importa De que raza sean Chiquitas Grandotas Pequeñas Borras Caleronas Como sean Tienen lo mismo Entonces Esta potencialidad De la reproductividad Es universal No así La de género Esta cambia De acuerdo a la cultura E incluso Al contexto Por ejemplo La cuestión De género Para las mujeres Musulmanas Es completamente Diferente El comportamiento Que se les exige A ellas Porque no es algo Que se pida La sociedad Lo exige Que para las mexicanas Nosotros no tenemos Que andar con el chaval Ni tapándonos Y solamente Si queremos Nos ponemos El vestido largo Pero si no Lo ponemos a la nalga Ya A lo mejor Nos critican Pero ni nos van A meter al bote Ni nos van A dañar Físicamente Pero que si puede Pasar en México Se nos critica Seguramente Pero también En esta parte De la violencia Se le adjudica Culturalmente A la mujer La responsabilidad De la conducta sexual De ambos Deberá responsabilizarse Es algo De la de ella Al igual Que al hombre De la suya Pero en esta cuestión De género En nuestra sociedad Se justifica Mucho La violencia Que pueda Ejercer El hombre Contra la mujer Culpándola a ella Pues si También Con esa faldita Pues como no Quería que la violaran Ella puede andar Desnuda Si le da la gana La van a meter al bote Por falta Salad moral Pero eso no justifica Ni es un atenuante Para el violador Así como tampoco Justifica Avances Irrespetuosos O inadecuados Porque se vista De tal o cual manera Tiene que haber Un mutuo consentimiento Y si no lo hay Entonces es violencia Y también En esta conceptualización De género Hay mucho sometimiento Todavía Hacia el género Femenino Entonces pudiéramos Decir en México Que ser mujer Es factor de riesgo Para la violencia Porque todavía Se ejerce Más la violencia Contra las mujeres En diferentes aspectos Que para los hombres Sobre todo Hablando de la sexualidad También existe Para los hombres Porque somos Una sociedad violenta La mexicana Por historia Desde la prehispánica Hasta los conquistadores Que son más violentos Que lo que eran Los españoles De hecho En Europa Los españoles Tienen la tasa Más alta De asesinatos De sus parejas En ataques De violencia De furia Se desquitan Contra ellas O con ellas Y las matan Y es altísimo El índice De violencia doméstica De lo que se reporta Habrá mucho Como en México Que no se reporta Así que traemos Esta herencia Y pasamos A esta otra Potencialidad Boulogne Que le llaman Euselio Que es el erotismo El erotismo Es esta parte Placentera De la sexualidad Que Trae un disfrute Y un gozo Natural Instintivo En el ser humano Que busca Este placer Sexual Y en donde Entra Todo el cuerpo En funcionamiento Pero también La mente Y Pasando A la vinculación Afectiva El corazón Puede haber Solamente Erotismo Si El ser humano Puede decidir Simplemente Tener una relación Erótica Placentera Aunque Y conozca La otra persona Así como Esta canción Que cantaba Manuela Torres Y si no sé Ni tu nombre Pues no importa A veces Así sucede Es natural Pero tiene mucho Que ver Con la educación O Con esta Que yo le llamo Mala educación Mala educación Porque hay confusión Porque no recibimos Los conceptos Adecuados Porque a veces En la escuela También se tergiversan O porque ponemos O anteponemos Estas cuestiones Personales Y nuestra propia Mala educación Y le imponemos A los que Estamos O enseñando O bien Lo que modelamos Es incongruente Con lo que estamos Enseñando O a veces No estamos de acuerdo Con lo que nos dicen Que enseñamos Y hay que separar La parte personal De la parte social Y ser congruentes La vinculación Afectiva También es parte De una vivencia Completa De la sexualidad Esta vinculación Afectiva Es Esta Resonancia Que debe haber Entre las dos Personas Por eso se llama Vínculo Yo no puedo decir Es que estoy Muy enamorada Él no Pero Yo puedo quedar Por los dos Pues Entonces no hay Un vínculo Si Yo puedo sentirme Enamorada De esa persona Y querer hacer Todo Lo que a mi me nazca Porque lo quiero mucho Porque la quiero mucho A esa persona Pero si no hay Correspondencia Si no hay Reciprocidad Entonces no hay Un vínculo afectivo Y en la sexualidad Esto sucede Con mucha frecuencia Puede que uno De los dos Solamente se la pase Muy bien En esa relación Eróticamente hablando Hace muy buen Trabajito la persona Le gusta Disfruta Tiene muy buenos Orgasmos Que bien Una se enamora Y la otra no Entonces no hay Una vinculación Debe haber Una vinculación Que existe El amor Platónico Si Puede ser Solo La vinculación Afectiva Y no haber Un deseo erótico Bueno pues entonces Es como hermanitos O como amiguitos Pero no es Una relación sexual No hay una vivencia Plena de la sexualidad ¿Puede darse todo? Si ¿Podemos establecer Contratos A este respecto? Si Una persona Puede decir Bueno Pues mira yo No tengo pareja Pero tengo Necesidades sexuales Tu me gustas Pues que te parece Si no más Nos encontramos Para tener Relaciones sexuales Los famosos Amigos con derecho Bueno Si ambos están De acuerdo Adelante Pero generalmente Por esta falta De información Desconocen Que tienen que hacer Y que límites Tienen que poner Para que realmente Ese contrato Tanto se respete Como no se involucra En los sentimientos Lo cual es bastante Complicado Que nos suceda Porque en esta evolución Filogenética Del ser humano Está comprobado Por estudios Que cuando Tenemos Relaciones sexuales Frecuentemente Con una persona Podemos Sentirnos Enamorados Súper Enamorados Porque el cerebro Lo capta Como una señal Y en esa necesidad De estar En ese placer Erótico Estamos pensando En la otra persona Necesitándola Queriendo estar Con ella Pero es por el Placer erótico Que nos proporciona Y ahí es donde Tienen problemas Los jóvenes Hoy Es muy fácil Para ellos Establecer Estas relaciones De los famosos Amigos con derecho Y también De personas adultas Que empiecen Muy rápidamente A tener relaciones Con la otra persona Y no la conozcan Todavía Y no haya realmente Esta vinculación Afectiva Y creer Que están enamorados Eso es algo Que biológicamente Termina los seis meses Es natural Y entonces Pueden establecer Relaciones más duraderas E incluso casarse Pensando que realmente Son pareja Y están enamorados Y no es así Si acudiéramos A lo que decían Nuestras abuelas Están enamorizados Hay otras palabras También para usarlo Pero no tiene que ver Con la vinculación Afectiva Con los muchachos Eso pasa Con mucha frecuencia Es parte De su crecimiento Sobre todo De los adolescentes De Dieciséis Diecisiete años Que están en la búsqueda De ese disfrute De esa relación Que es parte De su desarrollo Biológico Pero que emocionalmente Y sobre todo Por estas cuestiones De género Donde la adolescencia Se ha extendido Mucho más Porque el adolescente Es cada vez más Dependiente De los padres Porque tiene que estudiar La preparatoria La universidad Ya tiene que Luego, luego Que pensar en la maestría Y entonces Pues los padres Siguen apoyando Pero al mismo tiempo Ya es mayor de edad Según nos dice la ley A los dieciocho Pero no se mantiene solo Pero si se cree Con el derecho De tomar decisiones Sobre su vida sexual Aunque no pueda Responsabilizarse De su independencia Total Esto es muy complicado Porque si tiene El derecho Pero hasta donde Hasta donde El padre Puede decirle no Y el por supuesto Ignorarlo Que es lo más delicado De esto Las situaciones de riesgo A las que se exponen Porque no se habla Abiertamente Porque los padres En general Todavía hasta la fecha Son pocos Los que hablan Directamente Con sus hijos Abiertamente Y porque no lo vivieron Tampoco en su casa De esta forma Entonces vamos a ver Este panorama Para que nos quede Más claro Por qué a pesar De que estamos En el siglo XXI Todavía Estamos viviendo Atavismos De la época prehispánica Bien Esto es solamente Para que recordemos Que las cuestiones De género Tienen que ver Con construcciones Sociales Y cada sociedad La tiene diferente Yo con todo gusto Dejo la presentación Para los que La quieran utilizar Pues si Desean no estar Rotando Yo la dejo O se le mandó Sabe Igual El concepto De erotismo La vinculación Bien ¿Qué pasa Con este ejercicio De la sexualidad? Pues no hay Una regla universal Si bien es biológico Como está permeado Por todos estos factores No podemos decir Que Se debe Ejercer De esta O de otra manera Lo que se legisla Es la conducta Que afecta A otros Pero no se puede Decir O obligar A una persona A que sea De determinada manera Sexualmente Y esto Tiene que ver Con la orientación La orientación Sexual Que no es Una Preferencia Ustedes van a escuchar En este Aclarar Conceptos Que se Oye mucho Sobre preferencia Sexual Bueno La preferencia Es algo Que a mi me gusta Sobre otras cosas Pero no necesariamente Todo el tiempo A mi Yo prefiero El agua natural Al agua endulzada Algunas veces Si tengo mucho calor O a lo mejor Estoy comiendo Un pozolito Y es más grasosito Pues si Entonces si Traigan una limonera Pero en general Prefiero El agua natural Puedo preferir También Tal o cual Posición En la relación sexual O Me gusta De tal o cual manera Pero Puedo intentar Otras De quien me enamoro No es una preferencia Es algo Inherente A como construyó El individuo Su identidad sexual La orientación sexual Es una parte fundamental De la identidad sexual Y más o menos Se va conformando Entre los 18 meses De edad Y lleva determinada Alrededor de los 3 Máximo 4 años ¿Ustedes creen Que ahí el niño Puede decir Yo prefiero Enamorarme de un hombre Y soy hombre O enamorarme de una mujer Y soy mujer? No ¿Pero por qué se confunde? Porque por esta parte Biológica Yo puedo tener Relaciones Indistintamente Con hombres O mujeres De quien me enamoro Es lo que determina Mi orientación sexual Como parte De esta identidad Y esto a veces También se confunde Bien Lo biológico Es entonces Lo instintivo Y lo hormonal Nacemos con ese patrón Incluso las mujeres Quienes tienen cólicos Quienes tienen la regla Más abundante O menos Generalmente Es un patrón familiar Heredado No es como que Yo Voy a decir Que tengo cólico Porque Es más natural Y luego Pues me da ventajas Bueno Si lo quiero fingir Puedo hacerlo Pero yo creo que Ninguna mujer Que le toque Este esquema hormonal Va a estar muy contenta De que cada mes Casi sienta Que le duele Este pelo Lo psicológico Son la motivación Las emociones Y nuestras actitudes Que también tienen que ver Con lo emocional Y ya en lo social Tenemos esta parte Del condicionamiento Las normas Para cada sociedad Y muy importante En el ejercicio De la sexualidad Las expectativas Y las expectativas Están muy de la mano De la violencia Sobre todo En la sexualidad Y ya el contexto Específico A lo mejor En mi moral En lo que yo aprendí Y en lo que para mí Está bien Yo creo Que no haría Tal o cual cosa Sin embargo Me sorprendo En un contexto Específico Que no tenía previsto Que nunca me había sucedido Y puedo decidir algo Que yo pensé Que nunca haría Entonces el contexto También es muy importante Por eso es fundamental Que los muchachos Tengan muy claro Todo esto Que tiene que ver Con la conceptualización De la sexualidad Se entiende Y experimenta Esta sexualidad En base a creencias Fundamentales Y creencias Son todas aquellas Formas De haber adquirido Los conceptos De la sexualidad Que pueden ser erróneas Por eso son creencias Y los valores Pueden ser subjetivos También Sabemos que existen Valores universales Pero también Cada sociedad Cada comunidad Y cada familia Tiene sus propios valores Y estos valores Y toda esta conceptualización Se vive de acuerdo Al momento histórico En nuestro país Se manejaba De una forma La sexualidad Hace 50 años A como se maneja ahora Hace 50 años Probablemente Era inconcebible Que Ya no digan Una muchacha Un muchacho Le dijera Al papá Pude tener relaciones Sexuales con mi novia ¿Me das para colones? Era hasta una falta De respeto El papá Lo que le decía Era Ah ¿Vas a salir Víjito? Ok Te cuides Y te cuides Era como ¿No te vayas a buscar Una enfermedad? Usa condón Pero no podían hablar Ni siquiera Las mujeres Obviamente Ni siquiera Podían decir Ahorita vengo Era ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? Que te lleve tu mamá Yo voy por ti Y aquí No hay más pantalones Que los míos Y los de mis hijos Aquí no entra ningún hombre Entonces ¿Qué pasaba? Pues que No veaban En la puerta de la casa A escondidas Y hoy eso ha cambiado Pero no ha cambiado En cuanto a la comunicación Sobre la sexualidad Son muy pocos Los padres Que hablan abiertamente Con sus hijos De la sexualidad Igual Te cuidas Víjito O bien No ignoran Que sus hijos Jóvenes Sorteros Dependientes De ellos todavía Ya están teniendo Relaciones sexuales Pero es como Mejor uno me entero Porque así No tengo que hacer nada Y entonces Prefieren ignorar O bien Platicarlo con los muchachos Dicen Ay no Yo no le digo esto A mis papás Yo no me atrevería Yo le puedo contar A mis amigos Pero a mi papá no A mi mamá no Menos Cuando Esto tendría que ser Tan natural Como lo es Y si nos vamos Al tema Con los jóvenes De que sus padres Que están jóvenes O aunque no lo estuvieran Pero sobre todo Los jóvenes Tienen relaciones sexuales Los niños dicen Uy guájala Imaginar a sus padres Teniendo relaciones sexuales Es como Una aberración Pero si sus padres Están viejos Bueno Es pecado capital Es como Ay Tan viejos Uy A sus años Es como si fuera Un mal comportamiento Y lo más triste Es que a veces Los adultos mayores Lo viven igual En esta mala educación Como si ya no tuvieran Para qué Y hubieran perdido Toda oportunidad Recuerden La sexualidad Nos acompaña Hasta el último día De nuestra vida Y eso incluye El erotismo La única que Para la mujer Termina Es la reproductividad Pero no El erotismo La vinculación Afectiva Y ese disfrute Del placer erótico También en nuestra sociedad El marco religioso Es muy importante Hay Casi todas las religiones Le dicen A las personas Cómo vivir su sexualidad Y casi siempre En un marco De restricciones De Semialización Y de satanización De la sexualidad Cómo era En la prehistoria Bueno pues No es que tengamos Antecedentes Ni en papiro Ni en la piedra ¿Verdad? Pero sí En las Cuevas Las pinturas rupestres De diferentes partes Del mundo Lo primero Que llama la atención Es Todos Los símbolos Fálicos Que hay en las cuevas Y esto habla De la supremacía Que le daban Los seres Prehistóricos Entonces El hombre prehistórico A la sexualidad Que seguramente Estaba muy relacionada A la reproductividad Si tomamos en cuenta De acuerdo a la historia Que vivían muy poco Que eran nómadas Y que lo más importante Era no morir Pues era Fundamental Que hubiera Más seres humanos Probablemente Este instinto De conservación Entonces estaba Muy a flor de piel Y era Gloridad Vivir No morir Y ser más Así que Muy probablemente Por eso En casi Todas las pinturas Rupestres Hay símbolos Fálicos También En mujeres Sobre todo En la parte De México O de Mesoamérica Mujeres Embarazadas Y como Mucha Importancia Hacia esta Parte de la Reproducción El nacimiento Y esta Sexualidad Que tiene que ver Con La parte Reproductiva De acuerdo a esto Son inferencias De Estas personas Que estudian Todo esto Y que de acuerdo A eso Nos dan Estas conceptualizaciones La vida sexual Se organizaba Sin normas Que rigieran La relación Se cree que Eran poliándricos Sin embargo También parecía Que se respetaba Mucho El que Un hombre Y una mujer Tuvieran relaciones Surgiera de ello Un embarazo Y después Estuviera con otro Hombre de la tribu Por esta razón Y no había Prueba de paternidad Los hijos Eran cuidados Por todos Y no había Como es que ¿Quién es el padre De este hijo? De ahí Es que hoy Al menos En nuestro país Todavía Se le deja A la mujer La responsabilidad De la crianza Porque es Tocaba a la mujer En México No ha cambiado Mucho Aunque no estamos En la prehistoria A la hora Que dos chicos Están teniendo relaciones No son pareja Ella queda embarazada Es muy común Están recibiendo en casa Y por esta influencia Se piensa que si había Una organización familiar Tribal por supuesto Porque también En las pinturas Se ven núcleos De hombres Mujeres Y niños Tomados de la mano Y como en diferentes Áreas De las pinturas Como agrupándose De alguna manera Lo que probablemente Después Dio origen A las familias Cuando el hombre Ya dejó de ser sedentario Empezó La agricultura Y ya se formaron Estos grupos sociales Vamos a ver Aquellas culturas Que tienen que ver Con la nuestra Y que fueron Conquistándose Unos a otros Hasta llegar A los españoles Porque de ahí Es donde vamos Aderrando Todo lo que ellos Traían Hacia los que conquistaban Esos que conquistaban Ya mezclado Luego a los que conquistaban También a su vez Porque la nuestra Es una historia De conquista Bueno Dicen que se llama Conquista Se regía por el concepto De monogamia Y esperaba Fidelidad de la mujer Hoy a lo mejor En México No es tan exacto El concepto De monogamia Sin embargo Se sigue viendo Natural Que el hombre No sea Fiel Pero la mujer Debe serlo Pobre de la iglesia Es infiel Pero él Es hombre Tiene necesidades Y pues Es natural Y hay mujeres Que dicen Y me toca Oírle todavía La consulta Yo sé que los hombres Son así Es su naturaleza Yo nomás le digo Te pones la bolsita Pongo de ti Que me traigas algo Bueno Que no se supone Que están casados Que hay un contrato Que es solo Yo contigo Tú y tú conmigo Pues sí Pero como son hombres Y ya saben Nomás Que se cuidan A eso sí Que no sea la misma siempre Porque eso ya es infidelidad Entonces ven como Los conceptos Están permeados Por esto O sea Si ya en la casa chica Si andas saliendo Con la misma Te estás poniendo el cuerno Pero si por ahí Tienen necesidades Y pues Un palomazo Como dicen Pues bueno Es natural Pero si lo hace la mujer Pues se divorcia Y casi la quieren matar Porque ella Debe ser fiel Entonces desde ahí viene El incesto Estaba permitido A la realeza Aquí Se da mucho Y se da mucho Y no se denuncia Porque se sigue pensando Que estas son necesidades Del hombre Y Que el sometimiento De la mujer Es natural Y aparte Si la mantengo Me toca Y esto todavía Viene ancestral De la parte de Mesoamérica En los egipcios Se concedía Gran relevancia A la parte A la práctica sexual Y ellos La concebían Más allá De la muerte Ellos pensaban Que estas parejas Que se hacían En la tierra Cuando había Esa compenetración Entre ellos Sobre todo De la sexualidad Del erotismo Esta traspasaba Más allá De la vida Como la conocían Y en eso Se basa La película Que todos habrán visto Que tiene también Su saga La de la momia La que sigue ¿Cómo era? Bueno ¿Qué pasa con los egipcios? Pues son conquistados Por los babilonios O asirios Los persas de hoy Que no han cambiado mucho Vivían una sexualidad Más limitada Y se basaba En monogamia estreta El adulterio El adulterio se castigaba Con dureza Nada más que Lo que no Hablan mucho Es que se castigaba El de la mujer No el del hombre La posición de la mujer En la vida De la autista Era privilegiada Como fuente de placer De ahí que hoy Todavía Se considere A la mujer En nuestra sociedad Como un objeto sexual Existía la prostitución Sagrada Y se elegía Para ello Vírgenes de las clases Nobles En México Eso todavía está No tenemos La casta Real Pero si tenemos Estas jóvenes Que Hasta los papás De alguna manera Venden Por privilegios Y se ve natural Pero no venden A los jóvenes Y no me estoy refiriendo A la trata de personas Que es indistinta Niños Hombres Mujeres Sino esta forma De comerciar Con la sexualidad Sobre todo Con la mujer Luego Ellos son conquistados Por los gregos El imperio De la hija romana Para ellos Lo más importante Era la estética Entonces Se empieza A rendir Culto Al cuerpo Pero sobre todo Al cuerpo masculino Y esto Nosotros todavía Lo tenemos Y el hombre Va al gimnasio Y hace pesas Y tiene que estar A cada pie En Fortachón Y entonces Ay que guapo Ay que bien Todavía Se le viene Rindiendo Culto Al cuerpo En relación A un buen Y no necesariamente Para nada Pero todavía Se cree Como si pudiera Ser Más placentera La sexualidad Con un hombre De determinadas Proporciones Sobre todo Del pene Que no tiene nada Pero se sigue Pero se sigue Pensando Y el placer Erótico Pues es una Respuesta sexual Y se consigue Con la penetración No necesariamente Con ella Y la verdad Salvo que Estorbe por algo La panza Y parezca Un obiculete Pues no hay problema De todas maneras El placer Se consigue Así que Si se está Gordito O flaquito Bueno Si se está Gordito También ciertas Posiciones Pueden ser Difíciles Pero mire Que somos Menos Para la maña Y a ver Cómo le hacemos Si de todas Hablamos Logramos En ellos La homosexualidad Era natural Entre un maestro Ya mayor Y su disciplina Su discípulo Joven Los filósofos Griegos Eran muy Apreciados En la sociedad Y no era La vivencia Como tal Del autismo Homosexual Sino era Como El maestro Que recibía Este placer Del discípulo Porque recuerden Que el culto Era para el cuerpo Masculino Entonces era Más desde Esa perspectiva Que desde Una visión Homosexual Y era Solo En esta parte De las Personas Que en la sociedad Eran relevantes Y ya mayores Y al ser mayores Entonces podemos Inferir Que también Se pensaba Que el viejo Ya no podía Tener relaciones Cierto Si tienen enfermedades Hay limitaciones Sobre todo Por la próstata Pero si se está sano No hay ningún problema Y ahí es donde las mujeres Tienen mayor prevalencia Alguna de todas Deberíamos tener A las otras No nos pasa nada No tenemos Por lo tanto No hay problema De la inflexión Los hombres No nos pasa nada No nos pasa nada Luego En esta historia De conquistas Los griegos Conquistan A los romanos Y ya nos vamos Acercando Como era Con los romanos La religión Y la familia Ocupaba Un lugar Reconderante En la sociedad Respetándose Como valores El modelo familiar Que era patriarcal La mujer Entre los romanos Ocupaba Un lugar Insignificante Casi Nulo Aún La procreación Les era indiferente Eran seres Inferiores Ya en la decadencia Definitivamente Reinó Un caos Familiar Y sexual Las pruebas Son por ejemplo Pompeya Donde encontraron Después de que Estuvieron haciendo Exploraciones Entre las cenizas Del volcán Encontraron Frisos Vasijas Losa De uso común En donde todas Tenían Escenas eróticas Y eróticas Fuertes De penetración De posiciones Entonces imagínense Para lo cotidiano Tomarse el cafecito En una taza Que la Enlace Es un pene O que Los relieves Son coitos O diferentes Escenas sexuales Pues esto nos habla De como vivían La sexualidad Aparte de lo que Se ha publicado De los excesos romanos En la época Previa a su conquista ¿Qué pasa? Con nosotros Bueno Para nosotros La tradición Es la judío-cristiana Porque El catolicismo Sigue siendo La religión De mayor Índice En México Los hermanos Sometieron a los judíos Y los judíos Tuvieron En esta Parte De su Conceptualidad Religiosa Esta idea Del mesías Este Que creo que Todavía lo esperan Y que En esta división Que se hizo Hacia los cristianos Por Cristo Que Él mismo Se autoprogramó Como el mesías Entonces Viene luego En la misma Roma Con Constantino Que era El emperador En ese tiempo Y que su madre Era católica Y santa Para la iglesia católica Santa Elena Ahí es donde Primero empieza La persecución De los Primeros cristianos Luego La reglamentación A favor Y de ahí Hasta la fecha Roma Es católica Y es donde está el pato ¿Qué pasa con eso? Pues nos vienen A conquistar Los españoles Los españoles Hasta la fecha Son también católicos Y traen El catolicismo A América Con todo Lo que tiene que ver Con el ejercicio De la sexualidad Y tenemos también En nuestro país Aparte de esta tradición Judio-cristiana La influencia En la modernidad De las ideas De Estados Unidos Sobre todo En la frontera ¿Cómo era En Mesoamérica? En esta mezcla Que tenemos Los mexicanos La familia era Patriarcal Y gerontocrática ¿Sigue siendo Patriarcal La familia mexicana? Sí En muchos casos Medio tribal Y los Padres Y los abuelos Siguen teniendo Prevalencia En lo que dicen En las normas En lo que damos Y en lo que respetamos Las exigencias De la vida sexual Variaban de acuerdo A la clase socioeconómica Creo que en la época Portiliana Esto fue más relevante En México Pero todavía Sigue pasando La vigilancia Era estrecha Sobre las hijas En las clases Sobre todo En las clases Gobernantes Aquí sigue siendo Igual A las hijas Si se les cuida Más Porque no Vaya a ser Que salgan Con su domingo O sea Quedan embarazadas Y ningún Hombre se ha Abacado El hecho De que se casen Libera a los padres De ese compromiso Es como Ya cumplí Ya no di malas cuentas Sobre todo A la mamá Porque si Esa chica Con una soltera Como es en México En Baja California Está despenalizado El adulterio Y que bueno Porque eso De comprobar Lo infragante Darán muchos problemas Sin embargo Sigue siendo Causal de divorcio Entonces Si ya no tienen Que Ser infragante O sea Encontrarlos En el hecho Teniendo relaciones ¿Cómo se comprueba? Pues solamente Puede ser causal De divorcio El adulterio Si ese varón O esa mujer Tienen un hijo De otra persona Y se hace La prueba de paternidad Y si no es de ellos Entonces Tienen derecho Al divorcio De otra manera No Pero no Los meten En la cárcel Por adulteros En otros estados De la república Todavía En Baja California Hace mucho Que se despenalizó Se practicaba La prostitución Sagrada Como la de estales En Egipto Como esta parte De la religión Es algo muy importante En México Pues vemos Que toda religión Es un sistema De explicación Del universo Del mundo Y de la vida misma Y el designio Real Es comunicar Al individuo Con las fuerzas creadoras Independientemente De que religión Tenga cada persona Nuestro otro Antecedente Muy cercano Que es el pueblo judío Para ello Para ello La existencia humana Adquiere dimensión Sagrada Y no debe de ser Gastada En placeres corporales Así que todavía Puede hoy Pensarse Que la sexualidad Es buena Solo si está Ligada A pareja A amor Y a reproductividad Se prohíben Se prohíben Todo tipo De prácticas sexuales Que no tengan Como fin La apropiación No sé si ustedes Recuerdan Aquella película De como hago Para chocolate En la que La madre Elige El esposo Y se enamoran Los personajes El protagonista De la hija pequeña Pero Pues hija saltada Hija que nada Entonces no Así que Tiene que desposar A la mayor Porque le toca Aunque no esté enamorada El mundo es visto Entre los judíos Con la influencia romana Por el estoicismo Como algo malo Que ofrece Un sinnúmero De placeres Entonces El placer erótico Solo por el placer Está mal visto Cuando es algo Natural Con esta nueva moral Surge una novedad Del matrimonio Que se convierte En un deber El hombre debe ser Série Hasta el matrimonio Y solo tener Relaciones sexuales Para la progresión Quienes son Católicos En México También Yo creo Que ustedes Pudieran saber En su vida diaria En el contacto Con todos los demás Que casi nadie Cumple con este Precepto religioso Aunque se diga Que es católico Posteriormente El estoicismo Según el cristianismo Toma fuerza Y se impone Este a las clases Dejas Por eso es que Tenemos Muchos católicos De culto No realmente Católicos Por convicción Solo Bautizan a sus hijos Festejan los 15 años La primera comunión El matrimonio El religioso Es muy importante Pero vemos que La mayor parte De estos católicos No sigue realmente El culto No es realmente Una convicción Ser católico Esta parte Es muy importante Porque vamos a ver De donde vienen Todas estas creencias Y malos conceptos De la sexualidad En esta época Que conquistan Los españoles A México Están los filósofos Católicos Y los hacen santos A todos ellos San Tertuliano Consideró El sexo oral Como antropofagia Porque como El semen Es la fuente De la vida Y la posibilidad De nacimiento Es como si fueran Seres humanos Entonces Quien se traga El semen En el sexo oral Pues es como si Se estuviera Tragando A otro ser humano De ahí Que muchas mujeres También hombres Descalifican El sexo oral Y lo ponen Como algo Malo Exigió el celibato Para los sacerdotes Creía posible La desaparición De la sexualidad Porque lo consideraron Signo de su entidad Y hoy vemos Muchísimos problemas Con el celibato De los sacerdotes Virginidad y pureza Se consideraron Una sola entidad Entonces Sexo E impureza Están intimamente ligados Muchas personas Hoy Hablan de El sexo Como algo sucio Si es cierto Que los genitales Si no hay Una higiene Adecuada Pueden tener Un dolor Que cerrar Pero solo Si no hay Una higiene Adecuada Sin embargo Eso se liga Y va muy cerca De este creer Que la sexualidad O el coito Es algo sucio Es algo que se tiene Que hacer Porque bueno Pues Al final Es placentero O es la única manera De tener hijos Y pues ni modo Hay que entrar Y no es así San Agustín de Ipona Decía Que el deseo sexual Simboliza la caída De la nieve Porque por eso Los expulsaron Del paraíso No porque se comieron La manzanita Sino porque Al comer la manzana Tuvieron conciencia De estar desnudos Y del deseo Y tuvieron relaciones Y por eso El reino Que expulsaron Del paraíso De acuerdo al genesis La moral sexual Para él Debe girar En torno A la evitación Del placer O sea Solo Para la perpetración Los sueños eróticos Son pecado Como si pudiéramos Tener control Sobre nuestros sueños Pero tenemos que ir a Confesar Si soñamos algo erótico Porque es pecado Alejante Dios La sexualidad Debe ir encaminada Solo A la reproducción San Agustiniano Condena a muerte A todos aquellos actos Que no lleven A la reproducción O sea Que si Tienen relaciones Solo porque Tuvieron ganas Y no es para tener Un hijo Pecado Pero en aquel tiempo Además Condena a muerte Fíjense Probablemente Más relaciones En la cuaresma Hasta la fecha Los jueves Cuando conmemora La última cena Los viernes En recuerdo De la crucifixión De Cristo Los sábados En recuerdo De la Santísima Virgen Y su dolor Cuando tuvieron Que bajar a Cristo A de la cruz La fecha dolorosa Y los domingos En memoria De la resurrección De Cristo ¿Qué punto Usted ya quedó? Muy poquito Y solo para tener Venencia Santo Tomás De Aquino Consideró A la mujer Un mal necesario Que solo servía Para la reproducción Esto Todavía Tiene influencia En esta creencia De muchas personas De que las mujeres Somos nefastas Pero necesarias Pero también Como Eva Somos la causa Del pecado Nosotras Incitamos A los hombres Pobrecitos A que Cometan Estos actos Y no de Más Plantea Que la diferencia Entre los animales Y el ser humano Es la fe Sin embargo La mujer Tiene menos fe Que el hombre Por eso Viene de ahí Femina Menos fe Así que Feminismo Y ser femenina Es un insulto Porque significa Que estamos Más cerca De los animales Somos inferiores Y no tenemos La misma fe Y aunque El papá Juan Pablo II Pidió perdón Por todas estas Averraciones De todos estos Filósofos Pues Aún que Lo haya hecho Mucha gente Sigue influenciada Inconscientemente Por todo esto Es por generaciones ¿Qué pasa En el siglo XII? Se inventa La sábana De la castidad Esto lo hicieron Con el fin De evitar El placer Aún dentro Del matrimonio En esta historia De la sábana De la sábana De castidad Las mujeres Ya para casarse Con sus donas Que se llamaban Que era todo Lo que Es hoy La despedida De solteras De ahí viene Esta despedida Y los obsequios Tenía que bordar La sábana De castidad Fundamental Para la noche De bodas Esa sábana Era una sábana Donde las patronas Del lugar De la familia Revisaban al varón Así Realmente Para verle la medida De loquita Solo ellas Porque ellas Podían ver El peñal Del varón Debe haber sido Muy vergonzoso Pero eso ha sido Y luego Calculaban Para la novia El hoyo Que tenía que tener La sábana No podía ser Muy amplia Porque no podía Haber contacto físico Para evitar el erotismo Y además La novia Tenía que bordarle Que yo creo que Lo bordaba en espiral La frase No es por vicio Ni por conmicio Sino para darte Un hijo a tu servicio Y tenía que pensar En Dios Y en que se actúen Impuro Dejaba de ser impuro Porque era hecho Para la progresión Para cumplir Un deber sagrado Pero lo que no le iba también Él tenía que penetrar Por ese hoyito Y durante La cometida En lo que era El acto sexual Tenía que estar Repitiendo esa frase No es por vicio Ni por conmicio Sino para darte Un hijo a tu servicio Pues claro Evitaba cualquier Concentración ¿Qué pasa? Pues que Todavía A la fecha Los hombres mexicanos Parecen callitos Entran y salen Y ya terminaron Porque nadie Los enseñó A dar Un círculo Esparte No los enseñaron Por supuesto Que la respuesta Sexual es diferente En hombres y mujeres Que la mujer Requiere un mayor tiempo Que hay que Dar a cada quien El tiempo que necesita Que se vale Estar disfrutando Antes de llegar A la eyaculación Entonces es Ponte Órale Terminé Y pues ahí te quedas Y ya Porque desde ahí viene ¿Cómo era posible Que pudieran Representarlo Si tenían Que estar Primero Ateinándole El hoyito Que quién sabe Si lo habían Calculado bien Y luego Estar Concentrados En esta frase Y con la sensación De que si tenían Placer Era malo Porque aparte Si alguien se enteraba Los denunciaban Y los llevaban A la hoguera Pues así Cualquiera Pierde la erección ¿A que sigue? En los siglos XIX y XX Llegan Las influencias De Estados Unidos Con el juritanismo Los prejuicios Y enormes Diferencias De género Que prácticamente Anulan El erotismo De las mujeres Pero también Aquí se aportan Los más importantes Descubrimientos Sobre la sexualidad Femenina Hay un libro Que se llama El eunuco femenino Porque era como Si castraran A las mujeres Y todavía Muchas Viven muy Como si estuvieran Castradas Con Sigmund Freud Se inicia El modelo homosexual Se atribuye A la sexualidad Un factor Determinante En la conducta Del hombre Y la represión De la sexualidad Podría desencadenar Trastornos En la persona Que bueno Que Freud tuvo Toda esta investigación Sobre la sexualidad Del inconsciente Porque es la base De muchos estudios Que después Se hicieron Ya en una forma Sistematizada Y nos pueden dar Pruebas De como la sexualidad Es esta parte Tan importante Del ser humano Tanto para hombres Como mujeres Y viene después Como vamos a ver Las investigaciones De los otros Sexoterapeutas O sexólogos Abel O'Hellis Publica seis volúmenes Sobre la psicología Del sexo Habla del deseo sexual Y dice que es igual Para hombres y mujeres Y que la masturbación No es insana Ni mucho menos pecado La homosexualidad No es una enfermedad No es una inmoralidad Ni tampoco un crimen La falta de apetito sexual En las mujeres Decentes Es un mito Todas tenemos ganas Solo que muchas Se lo aguantan Aportaciones femeninas Maris Topes dice Que el sexo Debía ser disfrutado Libremente Y sin temores Y publica Un manual sexual Para parejas Margaret Sanger Inicia el movimiento De control natal En Estados Unidos Casi le cuesta la vida Que las mujeres Usan anticonceptivos Y Margaret Meda antropóloga Describe el comportamiento Sexual De sus grupos De estudio Y su publicación Ayuda a sustentar Que todo esto es Natural Inherente Una respuesta Biológica Y que estamos Capacitados para ello Como parte De ser seres humanos Y Jeremiah Green Publica El libro femenino El libro que les decía Vienen los estudios De 15 Revolución en Estados Unidos Los hombres De Estados Unidos Antes de este estudio Pensaban Que sus mujeres Les eran fieles Y la revolución Que esto causa Es en estas Confesiones Que hacen las mujeres En el estudio Resulta que son Más infieles Que ellos Y ellos Que digan Que solo ellos La verdad Es que la infidelidad Es cuestión de valores No de Sexo O de género Elaboró un programa Para investigar Estas experiencias Sexuales En la que incluyen También Tanto contactos Homosexuales Como Orientación Erótica Entrevistó A más de 18 mil Personas Y publican Los resultados En la obra La conducta sexual Del hombre Porque lo hizo Primero para el hombre Y después lo hace Para la mujer Y ahí es donde Se empieza a hablar Más abiertamente De la sexualidad Con todos estos Descubrimientos Vienen Vienen entonces Laboratorios De sexualidad Pruebas Con personas Que se prestan A tener Relaciones sexuales En este laboratorio Para medir La respuesta sexual Las fases Lo que sucede Biológicamente En cada una Tanto fisiológicamente Como emocionalmente Se inician Estudios controlados Se publican Los resultados En el libro La respuesta sexual humana Que hasta la fecha Es una obra Muy importante Para los sexólogos Pero sobre todo Aporta esta curva De la respuesta sexual Que es muy diferente En el hombre Que en la mujer Shihil Entrevistó Hombres y mujeres Acerca de sus experiencias Sexuales Desde esta óptica De los sentimientos Más que si yo Se lo hicieron Más desde la parte Fisiológica Entrevista Sobre la masturbación Los juegos sexuales Y se publica En el informe Hid Sobre la sexualidad Femenina y masculina Entonces ¿Qué podemos concluir? Nace la sexología Como una disciplina Muy joven A bordo del estudio De la sexualidad Tiene una naturaleza Interdisciplinaria Y multidisciplinaria Y fíjense Como hasta 1974 Es reconocida Por la OMS Dentro del concepto Integral de salud En el ser humano Antes la salud Era solo La parte De no tener enfermedad O ausencia de enfermedad Pero Desde estar sano O no Ahora la salud Del ser humano Incluye también En ejercicio De su sexualidad Si la persona Cuenta con padres Que no se asustaron Del cuerpo Y su desnudez Y fueron cercanos Y cálidos Son padres Que van a favorecer La salud sexual No podemos entonces Encajonar La sexualidad Como algo estático Intredecible Es un todo Que envuelve A la vida del hombre Evoluciona A lo largo De la historia Y no solo De la historia En mayúsculas Sino también En la historia Personal De cada individuo La sexualidad Nos acompaña Desde que nacemos Hasta que morimos Y va moldeándose Al ritmo De nuestra experiencia De vida Poniendo su sello En todo lo que vemos Entendemos Sentimos Y vivimos Y está tomado De ese enlace Para los que quieran consultarlo Es un sitio español Muy bueno En cuanto A lo que publican Las revistas Y todas las investigaciones Acerca de la sexualidad Muchas gracias Pero si quieren hacer algo En lo privado También es respetable Y está bien Bien ¿Alguno de ustedes? ¿Señorita? ¿Quién? Maestra Mi pregunta es la siguiente Vi que en todas las fuentes Bueno, en todas las diapositivas Que sí te citabas La fuente Me voy a interesar A ver ¿Qué piensa usted? No, le expliqué usted ¿Qué piensa usted Sobre si existe o no Diferencia Entre el hombre Y la mujer Y la sexualidad Claro que existe Los roles biológicos Se conservan Porque Lo biológico Sigue permeando La sexualidad Aunque no sea Desde la parte reproductiva Solo que hoy Se modifican Por las cuestiones De género Entonces El hombre Sí va a tener Diferencias Desde lo biológico Definitivamente Su respuesta sexual Es Breve Rápida Y el periodo Refractario Es fundamental Y es muy importante Que la mujer Lo conozca Para que se pueda Manejar Con mayor placer El acto sexual Sin embargo Mucho de lo que Hace la diferencia Es más Lo cultural Que lo realmente Biológico Porque Conociendo Cómo funciona Cada uno de nosotros Que biológicamente Somos diferentes Entonces Podemos vivir Esta sexualidad Juntos Poniéndonos De acuerdo Para disfrutarlo El reglamento ¿Se contestó? ¿Alguien más? Compañero Solo un comentario Más que pregunta En el origen De la familia De la propiedad Ciudad En el estado De Eñez Ahí se habla Los hijas Muy bien Sobre cómo En las Fécutas Antimitivas A partir de estudios Hechos En En el En Las Relaciones Son Endogámicas Son Poliándricas Son Muy Poligámicas Platón En el Manquete Y en Tete Habla Sobre Cómo Los Hombres No Conocen De los Hicos Los Hicos No Conocen Padres Habla Una Especial Comunismo Platónico En donde Todos los Vienen Incluyendo Las Mujeres Incluyendo Las Mujeres No Especial Los Hombres Y Que Quedan En La Comunidad De Todos Los Parálicos De Hicos Evidentemente Todo Esto Evoluciona En La Época Medieval El Paso Catuliano El Punto De La Va A Ser Que Le Va A Imprimir La Nota Más Trágica Al Tema La Cualidad Y Como Hemos Custurado En La Gran mayoría De La Revolución A La Mujer No Le Se Descubrió Teniendo Muy Jóven Ella 20 años Teniendo Relaciones Con Un Hombre Musulmán Y Ahí Los Adultos Del Pueblo Son Los Que Determinan Los Castigos A A A Esta Pareja Se Amarró A Cada Un Árbol Y El Pueblo Reunido Frente A Los Antianos Determinaron Que Ahora En Castigo A La Mujer Todos Los Hombres De La Comunidad Van A Hacer Lo Que Quiere Con Ella Fue Hrolada Por 13 Hombres Se Da Un Proceso De Demanda De Ella En Donde La Autoridad Desestima Todo Esto Y El Hombre Quiriendo Los Ancianos Una Multa De 400 Me Denme La Oportunidad De Estar Vible La Mujer No La Mujer No Entonces El Tema De La Relación A Partir Del Género Es Ha Sido Histórica Teológica Antecológica Muy Muy Difícil Para La Aportunadamente Considero En Nuestro Medio Nuestra Con De Este Tema Es Respetado Es Se Abona Mucho Hay La Facilidad Hay La Oportunidad De Trabajarlo De Hablarlo Con Igualdad Y Por Un Bien Gracias Yo creo Que Si Y Si Coincido En Que Gracias A La Labor Que Hacen Los Docentes Porque Desgraciadamente En La Familia No Hay Muchos Cambios Todavía Bueno Se Supone Que Ya Tampoco De Lejos Yo les decía Que si Afortunadamente Los docentes Han Colaborado Muchísimo A que Todas Estas Creencias Y Tabúes Vayan Desapareciendo Pero Creo Que Todavía Nos Falta Muchísimo Para Poder Lograrlo Y La Mujer Sigue Siendo La Que Lleva La Parte Más Difícil Alguien Pregunta ¿Cómo Ve la Situación Homosexual En Cuanto A Ver De Muy Diferente Incluso Más Aceptado Ver Dos Mujeres Juntas Que Dos Hombres Juntos Es Por Cuestión De Óptica Machismo O Más Discriminación De Género Marcando Esta Diferencia De Género Yo Creo Que En México La Homosexualidad Se Descalifica En Ambos Tanto Hombres Como Mujeres Sin Embargo Como Es Más Aceptado Que Las Mujeres Tengan Contacto Físico Probablemente Por Eso Es También Un Poquito Más Tolerado Y Ahorita Hablamos De La Tolerancia Estas Manifestaciones De Afecto Entre Dos Mujeres Que Entre Dos Hombres Porque En Estas Cuestiones De Género Desde Pequeño Al Hombre Se Le Priva Y Es Una Violencia De Las Manifestaciones De Cariño Físicas Incluso A veces Verbales Él Tiene Que Demostrarlo Con El Ejemplo Siendo De Esta O De Esta Otra Manera Educándolo Para Que Sea Buen Proveedor Gente De Provecho Pero No De Y De Pocas Palabras Y Si Se Cae Y Llora Y Quiere Y Todavía Muchos De Los Hombres No Lloran Así Que Cuando Vemos A Dos Hombres Que Tienen Una Vida Erótica Que Son Pareja Expresarse En Público Estas Manifestaciones Son Luchados Hay Noticias Alarmantes En México A Partir De Esta Legislación En El DF Y Que Ya Son Cuatro Estados Los Que La Tienen Aceptando El Matrimonio Homosexual La Tasa Altísima Y Que Va En Un Ascenso Impresionante De Lesiones Contra Homosexuales Sobre Todo Varones Por Manifestaciones Eróticas En Público Pero Más Todavía Es más Alarmante Que Simplemente Por Manifestaciones Afectivas En El Hospital De Joco En México Publicaban El Caso De Un Hombre Al Que Llegado Casi Muriendo De Los Golpes Que Le Dieron Porque En Un Restaurant Él Y Su Pareja Se Tomaron De La Mano Nada Más No Se Besaron En La Boca Ni Siquiera En El Cachete No Están Tendiendo Nada Erótico Son Pareja Traían Anillo Y Se Tomaron De La Mano Se Les Fueron Encino Y Uno De Ellos Llegó Al Hospital Casi Murimundo De Los Golpes Porque Empezaron Unos Y Se Regaron Otros Y Esto Nos Dice Que Esta Violencia Y Esta Falta De Respeto Está Aquí Por Mucho Que Este Cambiando Y Que No Está Haciendo Suficiente El Cambio Tal vez Por Eso Se Acepta Un Más La Manifestación Entre Mujeres Que Hombres Pero Igual Se Descalifica Es Ignorancia Por Desgracia Pero Y Por Todo Esto Que Dijimos Que Me Pareció Tan Importante A ustedes Como Docentes Para Que Les De Esta herramienta Para Entender Desde Dónde Viene Porque Yo Sé Que Lo Conocen Pero Ubicarlo Un Poco Más En El Por ¿Alguna otra Pregunta? Comentario Pregunta En Bueno Es Comentario Y Pregunta En Relación De La Vivencia Que No Únicamente En El caso De La Homosexualidad Ayer Sali En El Casi También En México No Estoy Segura Si Chihuahua O O O O Pero En México No Se En El Caso De Una Mujer Que Era Víctima De Malgrato Por El Esposo La Volpea Estaba Embarazada Decide Abortar Y Finalmente La Va Con Impuesta Denunciando Esa Pandilla De La Perdida Pero Resulta Detenida Ella Y Además Es Por Tiempo De Hacienda Por Horas Entonces Lo que Estaba Pasando En Noticia Es De Abortar Creo Que No Es Que Aborta Creo Que Aborta Por Los Golpes Y La Acusan Del Aborto Con Su Palmas Entonces Está Peor Todavía Cuando Abortó Por La Golpiza Y Entonces Dicen Que La Golpiza Fue Pretexto Porque Lo Verdad Ella Quería Abortar Otra Vez La Mujerencita Tanto Al Hombre A Cometer Actos Sexuales Sin La Voluntad De Ella O A Que La Golpeen Se Porta Mal ¿Qué Que No No Me Se Pero Es Parte De Esto El Comentario Es Siguiente Yo Vivo Con Mucha Alarma Con El Caso De Los Alumnos Me Me Asaltan Muchos Interrogantes De Que Que Si Muchos Se Lo Tengo Claro Pero Es Como Distancia Se Está Viendo Se Está Observando Una De Ser Fuerte A La Violencia En El No No Nos Entramos Porque Bueno Aquí La En Es Es Muy En Las Escuelas Preparaturas En General Estamos Muy Enfocados Cada Uno A Su Tarea De Impartir Hay La Prisa De Poder Programas Y Poder Las Horas Y Observo Muchos eventos Y No Puedo Llegar Y A Personero Muchas Dicen La Preparación Y En Algunas Materias Se Presta A Abrir Los Debates Muy Antiquia Hasta Donde Esa Esa Mi Pregunta Cómo Identificar Hasta Donde Lo Llevado Hasta Donde Puedo Se Pueden A Llegar Los Temas De Qué Hacer Porque Si Se Abierto En 2021 La Violencia No Nada Más Es El Hombre Es A La Mujer También Hay La Es De La Mujer Es De Los grupos Pero La Pregunta Y No No Les Hablamos Más Yo Lo Personal No Me Yo Como Docente Sobre Todo En General Cualquier Persona Que Tenga La Oportunidad De Ser Una Figura De Respecto Representativa Significativa Debe Comprometerse Con Esta Labor De Reeducación Los Docentes Mucho Más No Se Necesita Ser Docente De Valores O De Materias Que Tienen Que Ver Con La Biología O La Reproducción Para Hablar De La Sexualidad Si Se Es El Maestro De Matemáticas De Metodología De La Materia Que Sea Está Hablando Con Jóvenes Y Yo Creo Que Todos Deberan Dar Un Espacio En Su Curso No Necesariamente Cada Clase Pero Si En Su Curso Hablar Con Ellos De La Sexualidad Porque Es La Parte Más Problemática Ahorita No Es Una Tendencia Esto Ha Sido Siempre Solo Que Hoy Se Destapa Más Por Este Sometimiento Que Vemos De Donde Viene El Muchacho Se Cree Con Derecho De Exigir Las Relaciones Porque Ahora Si Que Las Mujeres Estamos Perdón La Palabra Más Fregados Que Antes Porque Al Menos Antes Era Como Que Ellos Tenían Que Respetar A La Que Era Virgen O A La Soltera Y A Que Había Tido Relaciones Pues A Más Y Ellas Todavía En Esta Parte De Ah Ya Somos Novios Ve La Parte Romántica Y El Otro Solo Quiere A Cotarse Con Ella Y Si Ella Se Niega Hasta Le Pega Y Ella Se Calla Porque No Le Damos Este Derecho Porque Si Anda No Se Le va Fercaso O Bien La De Tratar Peor Y Entonces Se Calla Yo Creo que Todo el Tiempo Simplemente De Algo Personal Por Respeto A Todos Pueden Hablar Con Nosotros En Lo Privado Y Tener Esa Apertura Y Esa Confianza Y Si No Lo Se Lo Investigo No Podemos Decir Te Con 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 Podemos Ser Más Tolerantes Y Aceptantes Ante Las Varias Relentaciones Sexuales En El Contexto Escolar Esta Pregunta Es Muy Importante Porque La Pregunta Da También El Cuestionamiento Que Yo Haría ¿Cómo Podemos? Primero La Tolerancia Es Como Algo Que Habría Que Discutir Un Poquito Necesitamos Hablar De Respeto No De Tolerancia Porque Tolerancia Es Aquello Que Me Desagrada Y Me Molesta Pero Lo Tengo Que Agotar Y Esta Es Una Cuestión De Falta De Respeto Yo No Tengo Que Aguantar A Nadie Tengo Que Respetar A Todas Las Personas Por Igual Puedo Tener O Más Bien Tengo Derecho A No Estar De Acuerdo Pero Para Mi Vida Personal Para Quienes Son Mis Amigos O No O Con Quien Me Relaciono O No Pero Las Relaciones Interpersonales De Trabajo De Escuela De La Vida Diaria Yo Respeto Y Debo Respetar La Vida De Cada Persona Entonces No Hay Un Hasta Donde Es Simplemente Cuestión De Respeto Y Cuando A Dicen Tolerancia Me Pada En Porque Con Que Derecho Alguno De Nosotros Que Conducta De Otra Persona Está Mal O Está Bien Que No Tenga Que Ver Con Las Leyes Y Su Observencia Y Aún Esas Hay Muchas Cuestionables Que Tendremos Que Trabajar Y Trabajar Sin Embargo Es Malo Pasarse Un Alto Si No Hay Que Hacerlo ¿Por Qué? Porque Aparte De Que Es Una Ley Y Nos Multa Lo Más Importante Es ¿Cómo Me Debo Comportar? Están Estas Cuestiones De Género Que Hay Que Tener Cuidado Porque Sabemos Que Es Esta Sociedad Y No Ponernos En Riesgo Pero Ya En Lo Personal Cada Persona Es Diferente Tiene Ese Derecho A Hacerlo Todos Lo Tenemos Y Tenemos La Obligación Porque Los Derechos Son Cosas A Favor Y También Obligaciones Y Bajuntas La Obligación De Respetarlo Y Si No Lo Podemos Hacer Entonces Tenemos Que Cuestionarnos Si Estamos En Ignorantes Que Es Muy Probable Que Si Que Nos Falte Saber Más Acerca De Lo Que Es La Homosexualidad Del Erotismo De La Sexualidad En General Y Saber Que Eso Es Así Porque Hay Pruebas De ello Aunque Podamos Estar En Desacuerdo Con Nuestros Valores Personales Y Eso También No Se Discupe Esto Es Personal Y Yo Puedo Entender Cómo Es Y Por Qué Y De Todas Maneras Yo Decir Bueno Si Yo Lo Entiendo Yo Lo Sé Para Mi Me Era Personal Yo No Yo No Quiero Tener Amigos Homosexuales Yo A mí Me Causa Algo Difícil De Aceptar Aunque Entienda Bueno Para Tu Vida Personal Tienes Todo Derecho Pero No Puedes Criticar Ni Decir Que Está Mal Porque No Te Corresponde Y Eso De La Tolerancia Pues Es Una Falta De Respeto Mejor Que Atacar Pero Veladamente Estoy Enjuiciando Y Juzgando Y No Nos Toca En la Sexualidad Como En muchos Actos De La Vida Humana La Persona Es La Que Se Responsabiliza Y Será La Que Responda A Sus Actos No Tampoco En Este Respetar Vamos A A A A A Cuestiones Íntimas En Público Pero Igual En Los Heterosexuales También Es Incómodo Que En Público Esté Una Pareja Donde Casi Se Desnudan Y Es Como Hay chistes Que Salir Se Nueva Consigas Un Cuarto Hotel O Ya Váense Al Hotel Y Es Incómodo Son Actos Íntimos Y Es También Parte Del Respeto Hay Lugares Como Para Todo Es Igual Que Salir En Pijama Bueno No No Pecado No Lo Van A Meter Al Bote Pero No Es Probe La Pijama Es Para Dormir A Lo Es Para Andar En Casa En Pijama El Día De Descanso Si Ese Es Mi Deseo Es Mi Casa Pero Si Voy A la Tienda Y No Tardo Pues Me Tengo Que Cambiar Y No Salir En Pijama O En Camisón Porque Ese Es Es El Contexto Social Así Como Hay Vestidos De Coctel O En Una Invitación Se Nos Dice Vestido Formal Es Una Ceremonia Igual Todo Esto Es Igual Conozco Un Caso De Una Jovencita A la Cual Fue Invitada Por Una Muchacha Que Es Lesbiana A Participar En Es Quería Que Descubriera El Placer Con Ella Entonces La Jovencita Le Dice Que No Gracias Que Ella Prefiere Prefiere Hacerlo Con Su Novio Con Un Hombre Y La Joven Lesbiana Le Dice El Día Que Tú Descubras Que Puedes Tener Orgasmo Tras Orgasmo Tras Orgasmo Sin Necesidad De Un Hombre Me Vas A Buscar Le Dijo La Ahí Quedó La Pregunta Es ¿Usted Considera Este Caso Un Caso Aislados O Será Una Tendencia Ya De Los Jóvenes Que Simplemente Están Buscando Experimentar Emociones Y Por Eso Están Teniendo O Que Se Estén Viendo Más Más Lesbianismo O Más Homosexual No Esto No Los Ni Que A Esta Edad De Los Jóvenes Se Vayan A Hacer Las Personas No Se Hacen Es Toda Un Una Construcción De Su Personalidad Ya Lo Vimos Desde Una Infancia Muy Temprana Multifactorial No Es Un Solo Factor Creo Que Más Bien Es Esta Mala Apertura De La Sexualidad En Esta Mala Educación Por Eso Yo Les Decía Eróticamente Por Supuesto Que Vamos A Sentir Bonito Sea Hombre O Mujer Porque Esto Es Simplemente Una Respuesta Fisiológica Y El Multiorgasmo Es Femenino No Importa Si Tiene Con Mi Manita Con Un Aditamento O Con Otra Persona De Quien Me Enamoro Es Realmente Lo Que Nos Da La Orientación Sexual Y Hay Personas Que Son Promiscuas Y Pueden Tener Diferentes Contactos Tanto Con Hombres Sin Ninguna Relación De Por Medio Este Es Otro Problema De Los Jóvenes Están Siendo Muy Promiscuos Pero La Promiscuidad Viene De La Mano De Una Mala Resolución De Una De Las Tareas Más Importantes Del Adolescente Una Tarea Psicológica Que Es La Resolución De La Intimidad Yo Tengo Que Saber Cuánto Me Acerco Y Cuánto Me Alejo A Una Persona Sintiéndome Bien Y Conociendo Perfectamente Mis Límites Eso Se Supone Que Se Resuelve A Más Tardar A Los Cinco Años De Edad Pero Hay Muchos Jóvenes Que Aún Lo Resuelven Y En Esta Búsqueda De Afecto Y De Cariño Pierden Los Límites Y Tener Relaciones Sexuales Les Da Aunque Sea Ocho Minutos La Sensación De Ser Queridos E Muchas De Relaciones Sexuales Entre Los Jóvenes Se Dan En Esta Búsqueda De Cariño Y De Reconocimiento Que No Lo Tuvieron En Casa Por Todo Esto Que Vimos De La Familia Y Que Les Proporciona Este Placer Pudiéramos Decir Que Emocionalmente Se Venden A La Experiencia E Pero Para Sentirse En Ese Momento Muy Queridos Y Es Que En Ese Breve Espacio Hombre Si Le Dicen Te Amo Ay Wow Eres Mi Vida Mi Cielo Maravilloso Pues Es Por Eso Porque Están En Esa Parte Erótica Y Al Lato Ni Te Conozco Ni Me Aprende Tu Nombre Y Se Pueden Sentir Desencantados O Tan Encantados Con Esa Sensación Que La Siguen Buscando Con Esa O Con Otras Personas Y También Hay Una Mala Difusión De Los Diferentes Comportamientos Sexuales Que Están Muy Bien Digamos Tipificados Y Que Ahora Se Han Perdido Como Les decía Lo de Amigos Con Derecho Entonces Creo Que Necesitamos Estar Mucho Mejor Informados Sobre Lo Que Es La Sexualidad Y Cómo Se Vive La Sexualidad Cultural En Nuestro País Para Que Sepamos Las Diferentes Formas De Expresión De La Sexualidad Que Le Llamamos Madeas Manifestaciones Diversas De La Sexualidad Diverso No Tiene Que Ver Con Homosexualidad También Ya Se Cree Que Ahora Todo Lo Diverso Es Arcoiris No Es Simplemente Todo La Gama Que Puede Haber Y Ahí Entra Toda Esta Parte De La Forma De Llevar Las Relaciones Sexuales E Incluso Las Relaciones De Pareja El Swinger Los Tríos El Polémor Todo Eso Tiene Su Regla Pero Se Confunde Ah Es Que Yo Soy Partida Del Polémor Entonces Yo Tengo Seis Parejas Porque Porque Yo Soy De Ese Movimiento Y Quiero Que Se Me Respete Bueno Para Empezar Tus Seis Parejas O Tus Cinco Parejas Si Te Cuentas Tú Y Las Otras Cinco Tienen Que Estar En Este Acuerdo Y También Seguir Las Reglas Y Es Muy probable Que Las Otras No Lo Sepan Entonces No Es Por Amor Lo Quiere Ser Promiscuo Y Si Estás Comprometido Con Alguien También Infiel Entonces Se Confunde Mucho Que La Orgía Bueno Las Orgías Ustedes Saben En la Época Romana Con Todos Estos Excesos Hay Movimientos Que Lo Procuran Sobre Todo Entre Los Jóvenes Y Es Un Problema De Salud Important No Sé si Ustedes Saben De Este Crucero En La Paz Baja California Exclusivo Para Jóvenes Sobre Todo Después De La Relación En La Que El Único Fin Es La Orgía Y Si Pueden Tener Acceso A Los Videos Es Impresionante Impresionante Generalmente Son Jóvenes Americanos Después De Su Relación Así Como Después Y Este Crucero Es Para Es Para Deschongarse Literalmente Y Tener Relaciones En Público Con Quien Se De Como Sea Y Hombres Y Mujeres Y Mientras Más Exceso Porque Hay Mucho Alcohol Y Droga Mejor Y Tenemos Ahora Las Super Infecciones Sexuales Más Que En La Época De La Segunda Guerra Mujer Porque Ahora Hay Sífilis Resistente De Nuevo Se Había Radical Hay La Super Bonorrea Y Un montón De Infecciones Sexuales Que Ya Los Antibioticos No Están Siendo Suficientes Y Es Por Esta Es Es Fundamental La Lago Que Como Docentos Podamos Hacer Para Crear Conciencia De Estos Jóvenes De Responsabilidad Sexual Es Cierto Que Hay Una Libertad Para Ejercer Su Sexualidad Pero Deben Responsabilizarse De Las Consecuencias Y Preverles Por Supuesto Prevenir Es Siempre Lo Más ¿Alguien Más? Este Este Tema De La Educación Para Jóvenes Siempre Como Que A CERTA Y Derecho Como Que Siempre Le damos La Vuelta Pero Si Eso Es Cierto Para Jóvenes Los Jóvenes Así En General Creo Que Un Tema Que Francamente Es Es Cómo Va El Jóvenes Con Infertilidad Si En Infertilidad Se Hace En Infertilidad Interimitual ¿Qué es O Hace Dónde Hace La manera De La Vida Se Tenga En Generalmente Se Empieza Con Los Padres Porque La Milla De Los Padres De Estas Personas Es Aceptar Que Son Necesitas Sexuales Son Las Misas Pero La Problemática Es Mayor Sobre Todo Cuando Hay Discapacidad Mental Y Que Ellos Se Enamoran Tienen Ganas De Tener Relaciones Se Estud Cedotizan Y Que Pueden Ser Más Proclives Al Abuso Que El Resto De Las Personas Entonces También Es Fundamental Es eso mismo Primero Se Les Explica Esta Parte Que La Tengan Clara Que No Están Castrados Que Su Sexualidad Está Intacta Lo Biológico Está Ahí Hay Que Hablar Con Ellos Sobre La Parte De La Estabilización Es Fundamental Generalmente No Lo Aceptan Pero Tenemos Que Aceptarlo Primero Nosotros Y Saber Que Parte De La Responsabilidad Con El Individuo Que Tiene Una Discapacidad Que No Le Permita Hacerse Cargo De Que Sea Dependiente Pues Menos Se Va Poder Hacer Cargo De Otra Persona Pero Tiene Todo El Derecho A Tener Una Relación Sexual Con Todas Las Personas O Las Grupos También De Adultos En Donde Se Permita Esta Relación Entre Ellos Para Que Puedan Narse Estas Vivencias Naturales Que La Gente Necesita Muchos Padres Se Niegan A ello Se Niegan Que Viene La Estabilización Y La Verdad Es Que Es Un Hecho Que Impacta La Sociedad Porque ¿Quién Se Va A 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 De Esos Hijos Y Muchas De Ellas Son Violadas Y Embarazadas Y No Se Sabe Por Quién Porque No Tienen La Conciencia Ni Van Decir Que No Pero Si Sienten Y Sienten Porque Esa Parte Está Intacta Y Ni Siquiera Se Dan Cuenta A Veces Sobre Todo En Síndrome De Edad Que Hay Mayor Posible La Normalización Y La Limitación Es Menor Se Quieren Casar Y Tener Hijos Y Los Padres No Lo Aceptan Y Si Quieren Con Una Persona Que No Tenga Discapacidad Pero La Sucedad No Lo Acepta Y No Le Permite A Esta Persona Adulta Tomar Esta Decisión Con Alguien Discapacitado Porque Se Enamor Y Si Es Un Tema Muy Difícil Porque No Vamos A Ver Hasta Donde La Otra Persona Pero La Que La Tiene O La La Sociedad Le Va Decir ¿Cómo? Habiendo Tantos Normales Te Vas A Crear Con Una Que No O Con Uno Que No Entonces Es que No Es que No Sean Normales Por Eso Se Habla De Discapacidad Tienen Limitaciones Limitaciones Observables La Verdad Es Que Podemos Haber Discapacitados Mentales Peores Y No Se Bien Y Son Esos Los Violadores Y Los Abusivos Pero Como Esos No Están Reconocidos Son Los Que Abusan Por Eso A Los Padres Hay Que Trabajar Todavía Más Que Con El Resto De Los Padres Sobre Este Abordar La Sexualidad Con Sus Hijos Reconociendo Primero Que Su Desarrollo Y Su Necesidad Van A Ser Igualitas Que Todos Los demás Solo Que Sin Lo Cual Es Un Problema Mayor Porque Queda Solo La Parte Biológica Y La De Género Y Cultural Pues No No Se Puede Comprender No Hay Capacidad Para Hacerlo Eso Es Lo Difícil Y Ya Hay Muchas Agrupaciones Si Para Estas Agrupaciones De Padres Con Hijos Con Discapacidad También Abordan Y Yo He Estudiado Con En Varias Ocas Para Ellos Con Talleres Y Es Muy Bueno Y Muy Muy Sano Gracias Me En Otro Andando Algo Que Es Parte De La Realidad Y Es Muy Importante Que No Tienen Manifestaciones De Ningún Tipo De Sexualidad Aunque Segan Miegos O Mal O Regular Como Sea Y Toda La Vida O Por Un Cierto Tiempo Con Allá Viene El Que El Únimo Hablaba De Índido Entonces ¿Qué Puede Hacer Sobre Yo Creo que Aquí Si podemos Hablar De Normal Y No Normal Que Es De Lo Poco Que Pudiéramos Hablar Respecto A La Sexualidad Poniendo Este Adjetivo En El Duelo Es Normal Es Parte Del Duelo No Solamente No Tener Ganas De Poner Relaciones Sexuales Finalmente Es Generalmente Tampoco Hay ganas De comer Ni De lo Otro Pero Si no hay Este duelo Debe Buscarse Una Presión Psicológica O hormonal Porque No Cualquier Alteración Del Alibido Hay Que Buscar Una Causa Medicamentos Que Se Estén Tomando Problemas Por Lo Que Está Pasando La Persona Percepciones Que Tenga Creencias Pero No Es Normal Definitivamente Biológicamente Siempre Estamos Listos Es Como Cuando Los Trastornos Alimentarios No No Es Normal Es Un Trastorno Entonces Hay que Buscar La Causa No Necesariamente Es Un Trastorno En Si Como Pudiera Ser Alimentario Pero No Es Algo Que Sea Normal Tiene Que Buscarse La Razón La Razón Puede Ser Psicológica Social Una Combinación Honestamente Biológica Y Hay Tratamiento Para A Menos Que La Persona Y No Tiene Que Ver Con Que No Tenga Ganas Decida Ser Célib Por Convicción Bueno Eso Es Otra Cosa No Es Que No Tenga Ganas Es Que Él Ha Decidido No Tener Una Vida sexual Activa Y Con Otra Persona Y A veces Ni Masturbándose Eso Ya Es Decisión Personal Y Es Respetable Siempre Que Sea Su Decisión Que No Esté Sometido Ni Influenciado Por Al Pedro Entonces Haciendo Alusión A Lo Dice Compañero Antonio Arellano Este Por Ejemplo Entonces El Caso De Los Padres Sacerdotes Es Anormal Que Controlen Su Nidio Biológicamente Si Es Su Decisión Y Es Respetable Pero Ya Vimos De Donde Viene Eso Ha Traído Muchas Complicaciones Porque Es Muy Probable Que Lo Acepten Porque Quieren Todo Lo Demás Que Tiene Que Ver Con El Ejercicio Sacerdotal Pero Están Contra Su Naturaleza Y A lo Mejor Creen Que Pueden Y No Lo Logran Porque No Hay Realmente La Convicción Porque Es Algo Biológico Contra Lo Que Estamos Yendo Entonces Sería Otro Tema Y Ya Es Parte De Lo Que Cada Culto Permite O No Pero Desde Esta Parte Médica Y Biológica No Es Normal Que Se Puede Controlar Por Supuesto Queremos Todos Los Que En El Momento No Tenemos Pareja Solo Porque Es Normal Y No Por Eso Significa Que Vamos A Tener Relaciones Con Quien Nos De La Gana Porque Al Cabo Es Normal Si Si Es Normal Pero Ya Vimos Que Somos Entes Bios Y Sociales Entonces También Hay Lugares Y Formas Y Si No Se Respetan Puede Habit Problemas Pero Ya Es La Convicción Y Hay Muchas Maneras De Vivir La Sexualidad Si No Se Tiene Pareja Y Que Es Parte De La Responsabilidad Del Divino Pero También De Una Buena Educación Sexual Una última Pregunta Un Aplauso A 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 Gracias por ver el video.